compartimos en esta vez las bondades del cangrejo una vez cocinada se saca el agüita el extracto cocinado de cangrejo durante 15 a 20 minutos y se puede aplicar con una brocha en los pies en las uñas de esta manera para combatir la maría pecueca o los típicos hongos o los mal olores de los pies se puede hacer en cuatro ocasiones y comienzas a ver el cambio en la salud de los pies si en algún momento hay personas que tienen los hongos avanzados la oligomicosis es bueno dejarlo en un recipiente grande en agua tibia por unos 15 minutos a media hora y eso va reestructurando modificando y sanando pues bien hemos compartido estas tradiciones en salud de la medicina ancestral tradicional